Hoy traemos como una de las alternativas a estas vacaciones de invierno la costanera de Villa Carlos Paz Ahora nos encontramos en la zona de la Bahía del Gitano en donde se está desarrollando la Feria de Emprendedores Esta feria se realizaba antes en lo que era la Plaza Casado al lado del Boliche Zebra y ahora la han traído para la zona de la costanera es una alternativa muy interesante para venir y conocer un poco los productos que tienen los emprendedores de la ciudad La feria va a estar los fines de semana desde las 3 de la tarde hasta más o menos que baje el sol 6, 7 de la tarde y bueno, acá tenemos algunas de las cosas que las chicas tienen a ver, contenos un poquito de lo que tienen para ofrecernos Bueno, somos muchas somos microemprendedores de acá de Carlos Paz y bueno, en mi puesto son coquedamas y aromáticas y saumerios artesanales ¿Hace cuánto que están acá? No, estamos inaugurando el lugar porque de la Muni nos dejaron pasarnos acá porque nuestro lugar es allá en el Puente Viejo donde están justamente, que está cerrado entonces nos dieron la posibilidad en vacaciones de invierno poder estar acá y poder trabajar acá, que acá hay gente y allá no hay tránsito de gente ¿Hace cuánto que realizás esto? Dos años, hace dos años que estoy en Epadel Contanos la especialidad de estas coquedamas La coquedama es una técnica japonesa que deriva del bonsai Me perdí Bueno, es una técnica japonesa que deriva del bonsai la planta tiene hecho un corte de raíz y cada bolita está formada por los sustratos que necesita según la planta Esto queda en la bolita, no va ni en maceta ni en tierra y es para dentro de la casa Fue inventada hace muchos años por los japoneses después de la bomba de Hiroshima ellos no tenían vegetación y tenían que trasladar las plantas de la India a Japón en barco y era la mejor forma de poder trasladarlas sin que la planta sufra ¿Y cómo cuidamos una coquedama? Cuando está seca la planta se sumerge en agua, mirá Esto es así, la tocas y cuando está seca acá abajo la sumergís en agua hasta acá vas a ver que salen burbujas de aire cuando dejas de salir la burbujita de aire la sacas y la volvés a ubicar en el lugar elegido Esto es todo el cuidado que necesita ¿Y por acá vemos que son saumerios? Sí, sí, los hago yo Sentí el... bueno, no se puede... ¿Sí? Sí, pueden sentirlo La onda era que los sí sientan la fragancia son un poquito más fuertes, se prenden de poquito para saumeriar la casa, sacarla más la onda y sobre todo sacarla de la leña Y el invierno, tal cual, tal cual ¿Y la gente consume estos productos? Sí, 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 se está acercando mucha gente El lugar también está lindo El día nos acompañó Un sol hermoso, así que sí Hay vientito, pero la gente está acá Así que está Estamos contentos de poder estar acá y le agradecemos a Epadel que nos haya permitido poder venir acá Así podemos trabajar un poco De repente allá donde está el puente está todo cortado y no se puede trabajar Entonces, bueno Bueno, Silvana, contanos ¿Qué tienen acá para ofrecer en la feria? Y somos los mismos que estamos siempre en la costanera del Centro Viejo Y tenemos, hay una variedad Ahora se han sumado otros nuevos otros emprendedores nuevos que nos ven entonces tienen la iniciativa de incorporarse con nosotros Pero hay desde plantas, tejido, billú, decoración, ropa de perrito O sea, hay variedad En este caso vemos acá que tenés billutería Sí, sí, lo mío es billutería y accesorio Sería accesorio para niñas en general para la cabecita y billutería para la mujer ¿Y cómo vienen las ventas? Y sinceramente la gente llega y acá es un paseo, digamos, obligado de la gente así que son mejores, están buenas ¿Cómo venís viendo estas vacaciones de invierno en Carlos Paz? ¿Ves que hay mucho turismo? Sí, sí, recién inician pero sí, sí Sí, inclusive la semana pasada había turismo porque en la parte de Salta a aquel lado ya hace una semana que están de vacaciones se viene toda esa gente antes pero está bueno ¿Sí? Le recordemos a la gente ¿en qué horarios van a estar, Silvana? Vamos a estar sábado, domingo de 14 hasta la tardecita hasta que se ponga frío esa es la autorización municipal que tenemos ahora Bueno, Graciela, contanos un poco lo que tenés por acá Bueno, son todas cositas útiles prácticas monederos en relación a bolsos, bolsitos y monederos y neceseres ¿Ves? Estos son neceseres monederos todo está decorado artesanalmente por mí porque lo... yo tejo, bordo, coso, aplico y entonces todas las... todos los materiales tienen un toque artesanal porque si no sería simplemente comercial entonces acá para que se vea la artesanía el bordado el crochet las aplicaciones Inventaste un nuevo sistema para cargar el celular y para tener el cable del celular y el celular guardado contanos cómo es Sí es una pequeña bolsita que es muy práctica porque así no tenemos el cable dando vuelta del cargador lo tenemos aquí adentro ponemos también los auriculares si no hace falta cuando tenemos que cargar el celular lo ponemos así ahí fíjate lo ponemos enchufamos el cargador pero en el mismo cargador colgamos la bolsita y ponemos el celular todo para tener bien organizado y todo en su lugar todo en su lugar pero aparte porque viste que por ahí el cable de los cargadores viene muy cortito y no sabes dónde enchufarlo y dónde poner el celular tenés que andar arrimando sillas y mesas en cambio así lo llevas y lo tenés y en cualquier lugarcito lo cargas y acá también tenemos bolsas materas sí estos bolsitos tienen yo te muestro este por ejemplo estas bolsitas materas tienen tres divisorios adentro y una y una tablita de base para que cuando uno lo coloca sobre en cualquier lugar no se vuelque no se caiga la bolsita están reforzadas porque mucha gente las lleva no tan solo como bolsa matera sino para los talleres de tejido de bordado de para cuando hacen este mosaiquismo por ejemplo que llevan cosas muy pesadas por eso tienen las manijitas reforzadas por dentro para que pueda soporta cualquier peso esto y después tiene tiene un poquito de goma espuma en la manija para que no te haga mal el hombro cuando lo cuando lo cargas porque lo pones así te calza perfecto y entonces no te hace mal el hombro muy útil y muy bonitas bueno me alegra mucho la cuestión es que las telas vienen muy bonitas entonces es fácil hacer cosas lindas cuando el material es hermoso ¿estás a estar en la feria Graciela? mira a mí me cambió la vida esta feria porque si no yo tenía que vivir yo vivía en el patio de mi casa porque cuando uno tiene el marido que es el que conduce dice que vamos a ir a hacer que no hay donde estacionar entonces ni salimos de casa los fines de semana estamos en casa entonces con esta cuestión mi marido me trae temprano me ayuda a armar me deja se va a dormir la siesta y yo estoy acá charlando con todo que es una vecindad es una amistad hermosa un grupo muy hermoso este entonces la pasamos regio y después cuando baja el sol ya me vienen a buscar y cargamos todo y nos vamos pero yo me he pasado el día muy hermoso acá me gusta muchísimo estar en contacto con la gente porque si no es estar solo en la casa y así como me gusta coser si no que haría yo en casa coser y que hago con las cosas en cambio mi hija me dijo mamá porque no te vas con los artesanos te ponen puesto y ahí vendes lo que haces dicen porque ella me incentiva mis hijas y me dicen que hago cosas lindas entonces por eso estoy acá bueno yo hago los vestidos de las barbie hago pulpito los perritos perritos pequines mira salchicha estos están hechos con frisa con polar que es si con polar si estos están con polar hechos y estos también mirá lo que es esto una maravilla eso es tejido al crochet tejidos al crochet si y agregándole las particularidades ahí las perlitas mirá que maravilla la verdad que las chicas se entusiasman un montón para verlas y hace cuánto estás acá en la feria yo estoy en la feria somos de padel como saben que somos de padel y hace bastante ya cuando empezamos hace 6 años ya que estamos con el tema de Dios ay los pulpitos mirá que divina bueno y la gente consume esto ay si no sabe lo que es se lo llevan los chicos chocho de la vida se los llevan encantan ¿cuánto tiempo te lleva hacer por ejemplo un vestidito? ¿cuánto tiempo? un vestidito bueno este por ejemplo que es un poquito más decorado este le va 2-3 horas más o menos viste y después tengo estos otros con capas las capitas que son bárbaros también mirá como se me engancha y acá también vemos que tenés boinas boinitas también tengo las boinas escarpines 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 para bebé mirá que lindo los hermosos escarpines de todo un poquito todo tejido es una variedad es una variedad realmente todo hecho por vos sí lo hago yo todo producción mía bueno Adrián estas macetas las pintás vos yo las pinto sí ¿hace mucho te dedicas a esto? no 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 a partir del año pasado más o menos en octubre son macetas diferentes tamaños ¿cómo es? diferentes tamaños ayer bueno hoy da la casualidad que no las traje pero ayer tenía grandes y todas de diferentes tamaños tengo otras cosas que no las traigo obviamente porque trasladarla es pesado claro ahí también vemos que portaba saumerios tiene las macetas de cactus estas que son para cualquier tipo de plantas y tengo otras que son como unas torres que son varias macetas tengo jarrones pinto jarrones también ¿las pinta con acrílico? ¿con qué se pintan? con acrílico y con látex ¿y cómo vienen acá las ventas en la feria? mejor si están buenas están buenos el lugar está muy bueno bueno recorrimos la feria de emprendedores que los esperan de dos hasta más o menos cuando baja el sol seis, siete de la tarde de paso pueden venir a la costanera aprovechar un día hermoso dar unas vueltas en bicicleta traer al perro tomar unos mates y aprovechar esta costanera hermosa que tenemos así que bueno aprovechar estas vacaciones y el tiempo libre y la gente que tiene que ser y la gente que tiene que ser